Hola, Scorpio. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 16 de septiembre de 2019 y este es un lunes de alegrías y de ensueños, romances y aventuras inimaginables. Tu fantasía está volando y algo que sucedió en días pasados te inspira a pensar en un compromiso futuro. Lo mejor que puedes hacer por tu pareja es escucharla pacientemente. No es el mejor momento para argumentar ni discutir, sino para simplemente escuchar y tratar de entender mejor sus puntos de vista. De esta forma fortalecerás tu relación amorosa y saldrás genial de tus dificultades presentes. Asimismo, esa idea que te ha estado dando vueltas en la cabeza comenzará a cobrar forma de una maravillosa etapa. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no vayas a reaccionar de forma negativa frente a las provocaciones de quienes estén empeñados en molestarte una y otra vez. Si les concedes una importancia desmedida, tu salud también sufrirá. Encógete de hombros y sigue adelante. Para el trabajo, tu creatividad está en un plano elevado y recibes un impacto positivo de personas a tu alrededor que te estimulan a echar adelante tu optimismo, entusiasmo en tu trabajo por cuenta propia recientemente emprendido. Así que si eres empresario o empresaria, la gente a tu alrededor te animará a seguir perfeccionando. Tendrás éxito laboral en esta etapa que además, tal y como te comento en el horóscopo semanal, está muy bien favorecida. Que por cierto, Scorpio, el horóscopo semanal como siempre tienes el enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo o un acceso directo a la derecha de la pantalla, dentro de la pantalla oscura en este vídeo. Vamos. En cuanto a la economía, tu presencia será un factor decisivo en ese proyecto en el que deberás exigir el pago de tus servicios y el dinero justo. No dejes que te toreen. Aquí se dice torear al hecho de, no solo lo del toro, sino al hecho de que te intenten hacer un poquito la cobra con el dinero. Bueno, podrías verte rodeado o rodeada de una actividad lucrativa nueva con un grupo de personas interesadas en tu experiencia y calificación, pero debes exigir lo que consideras justo para ti. En cuanto al amor, el amor está en un secreto en el que la dicha está en tu paciencia. O sea, el secreto es la paciencia. La tolerancia te permitirá salvar una relación. Así que si últimamente estás con tu pareja un poquito intenso o tensa, relax. Intenta hacer que el día sea agradable. Recuerda que nadie es perfecto y tú también has cometido fallos en el pasado, Scorpio. Ay, Scorpio, Scorpio. En cuanto a si estás soltero o soltera, esta etapa marca una notable diferencia dentro de tu vida amorosa. Un encuentro súper feliz que cambia absolutamente todo. En el ámbito energético, hoy tu energía es moderada, equilibrada, paciente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el sexto sentido e intuición escorpiano que te indica lo que te conviene y lo que te perjudica. En negativo, cuidado con confundir una fantasía con una realidad. Y también evita las confusiones de índole sentimental y afectiva, que de alguna forma pueden dar un giro a alguna situación. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día increíble. La verdad es que a la mínima que te sientes a estudiar un poquito, enseguida vas a absorber ese conocimiento al máximo. Así que adelante con ello. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario, hoy con acuario tienes estabilidad, fortaleza, confianza, perspectiva activa. O sea, hoy os vais a llevar genial. Segundo lugar, con personas del signo de virgo, hoy con virgo tienes un día divertidísimo, educado, íntegro, con una actitud moderada, o sea, que te da calma. Y en tercer lugar, con personas del signo de libra, hoy con libra hay un día divertidísimo, entrañable, feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que es solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana.